Muy bien, hasta aquí entonces los principales datos del día. Vamos con nuestro invitado, el señor Víctor López Odihuela. Él es vicepresidente y directorio de CEDAPAL y nos informará acerca de por qué ellos insistirán en un incremento del 10% aun cuando ZUNAS les está dando solo el 2% en tres años. De aquí, o sea, anualmente de 2%. Señor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, estamos acá para absorber las inquietudes acerca de este incremento tarifario solicitado por CEDAPAL a Regulador ZUNAS. Efectivamente. Ahora, una de las razones que aduce es que no, que ustedes tienen que asegurar, no tienen un financiamiento asegurado. Esa es una de las razones por las cuales, dice ZUNAS, no se les está dando un incremento del 10%. Dice que si hay obras aseguradas, pues habrá incremento. Yo creo que la interpretación del incremento es que ZUNAS está condicionando la ejecución, y más que la ejecución de apoyo en operación de determinados proyectos para poder aplicar incrementos en el tiempo dentro de ese periodo de 5 años. Lo concreto es que para los efectos de mantenimiento, operatividad de la empresa y las inversiones de ampliación de cobertura y algunas de rehabilitación, solamente ha incrementado para un primer año 2%, un segundo año 2% y un tercer año 2.3%. Lo cual se a palo considera inviable a vía cuenta de la cartera de proyectos que hemos presentado dentro del plan maestro optimizado. Pero lo que dice también ZUNAS, no deja de tener razón, no se puede solamente financiar principalmente con tarifas. Efectivamente, y hay que reconocer que el gobierno nacional, el presidente Alan García, lo que ha hecho es, en primer lugar, ayudar al saneamiento financiero de la empresa. No hay que olvidar que la empresa, en el año 2006, se encontró con una contingencia tributaria que casi lleva a los 3.000 millones de soles. Gracias al impulso del gobierno nacional y a la colaboración del Parlamento Nacional, se logró sanear ese aspecto financiero. Por otro lado, ya es innegable que la participación de la política pública Agua para Todos, impulsada por el presidente, ha permitido que muchas inversiones de CEAPAL se han llevado a cabalidad. Por ello, que hoy podemos dar como muestra la ejecución de obras tan importantes como el esquema Mauta, como el esquema Santa Rosa, como el esquema San Juan Macías, Mi Perú y muchos otros. Y, consiguientemente, seguimos en la secuela de ejecución de proyectos, incluso en la actualidad. Sí, pero todavía no me responde. Entonces, ¿qué alternativas hay respecto al financiamiento? ¿Se financia con esta tarifa solamente? ¿Qué alternativas tienen ustedes? ¿Qué esfuerzo está haciendo la empresa para demostrar un manejo eficiente de recursos y encontrar otras salidas que no sean simplemente tarifas? Entonces, en la gestión actual de CEAPAL lo que hemos logrado es financiar muchos proyectos. Voy a poner un ejemplo. El proyecto más importante que viene ejecutándose en Lima, en estos momentos, es el proyecto de la planta de Huachipa. Y esta tiene un financiamiento parcial del YICA, una entidad japonesa, un banco japonés, y tiene otra parte en la CAF. En consecuencia, estas son gestiones que se iniciaron hace algunos años y que, obviamente, por tratarse de endeudamientos, demoran y tienen un proceso. Entonces, en este caso, la alternativa frente a las tarifas tan rebajadas que nos han incrementado lo que corresponde es ir en búsqueda de esa fuente de financiamiento internacional, para lo cual tenemos un segundo problema que es los techos de endeudamiento que nos tiene que aprobar el Ministerio de Economía. La otra alternativa sería reducir la cartera de proyectos. Y eso, obviamente, iría en desmedro de las personas que en estos momentos no cuentan con el servicio de agua. Bueno, ¿y por qué razón cree usted que el MES no le daría esa ampliación de techos que usted le dice? En la magnitud que requiere ese APAL, nosotros tenemos seria duda de que el Ministerio de Economía esté dispuesto a darnos ese techo de endeudamiento. Ahora mismo tenemos más de 500 millones de techo presupuestal para el endeudamiento. Bueno, ¿y qué esfuerzos ha hecho la empresa, por ejemplo, por incorporar a más personas, por cobrar realmente a los que se ven? Yo le agradezco mucho la pregunta porque permite, por ejemplo, aclarar que en el Plan Maestro Optimizado nosotros tenemos importantes proyectos que van fundamentalmente a atacar uno de los problemas que tiene que ver con la eficiencia en la administración del recurso hídrico. No, perdóname, señor López. Está muy bien. Usted habla de los proyectos. Yo le hablo de lo que se ha hecho. ¿Qué esfuerzo, qué demostración concreta de lo que se ha hecho? ¿A cuántas personas más han incorporado ustedes como clientes, como usuarios del agua? ¿A cuántos más? O sea, eso también es una demostración clara. No voy a hablar de los proyectos que se han ejecutado y que obviamente han generado un número de conexiones domiciliarias. Voy a hablar de aquellas que estando en situación de inactivas o en condición de clandestinas ha permitido ser incorporadas. Por ejemplo. En ese segmento hemos ubicado más de 100.000 conexiones domiciliarias que estaban inactivas o en condición de clandestinas. Seapal ha iniciado procesos permanentes para poder reincorporarlos como activos al servicio y hemos logrado un incremento de más o menos 20.000 nuevas conexiones. Pero adicionalmente a eso... Pero, perdóname, ¿y ese qué impacto ha tenido en los ingresos? Lamentablemente muy poco porque recién estamos nosotros en el proceso de facturación. Lo vamos a tener en los próximos meses y vamos a medir cuál ha sido el impacto. Pero, por otro lado, Seapal viene impulsando y ya está en las posprimerías de adjudicar la buena prueba para la administración de los servicios comerciales. Servicios comerciales que además van a permitir que cada conexión domiciliaria tenga un medidor. Actualmente, el tema de los medidores es un tema que hace más de cinco años no se rehabilitan, no se reponen y lo que es peor no se instala. Ahora, con ese servicio integral lo que vamos a hacer es ampliar la instalación de medidores. Ahora, ¿qué destino se le da a las utilidades de la empresa? Hay utilidades por más de 200 millones. ¿Cómo se distribuye eso? Las utilidades, como corresponde a ley, una parte porcentual se distribuye entre los trabajadores, pero la mayor parte se capitaliza y se destina a inversiones. ¿Cuánto se ha capitalizado? Más de 170 millones. ¿Qué porcentaje es eso de las utilidades? Casi el 90%. Muy bien. Ahora, y a pesar de eso, ¿qué pasa con el flujo de caja también? ¿Qué flujo de caja dispone en esto? Ese es un tema en el cual existe la divergencia con Sunas, porque obviamente se apala al tener esas fuentes de financiamiento internacionales, las cuales están pactadas en algunos casos en yenes, en otros casos en dólares, están sujetas a la fluctuación del tipo de cambio. Sin embargo, Sunas ha aplicado nominalmente los endeudamientos y no le ha dado un valor constante. Por ello es que, de repente, el análisis del costo de capital existe una diferencia entre lo que plantea Sunas, que obviamente es muy por debajo de lo que plantea CEAPAL, a pesar de que CEAPAL ha sustentado su análisis de costo de capital en un examen que lo ha realizado una entidad prestigiosa como la Universidad de San. En ese sentido, la diferencia que planteamos es que mientras Sunas plantea una tasa de descuento de 3.72%, CEAPAL sustenta que esa tasa estén 6.2%. Esto tiene incidencia al momento, obviamente, de hacer los estudios de tarificación. Bueno, estaremos a la espera entonces. Finalmente, ¿ustedes van a apelar a la disposición esta? Sí, y en el procedimiento regular lo que hace CEAPAL es plantear una reconsideración para que Sunas vuelva a evaluar nuestros argumentos. Consideramos que no lo ha hecho adecuadamente. Eso se desprende del estudio tarifario que nos ha sido remitido el día de ayer a las 5.30. Y, obviamente, vamos a seguir analizando, haciendo corridas, porque hasta ahora, de lo que hemos podido aplicar de la resolución, podríamos tener un déficit de más o menos 1.800 millones de soles en los 5 años. Bueno, y contemplar de repente que no se distribuyan utilidades en los trabajadores. Habría que ver también eso en épocas de vacas flacas que hay que hacer, ¿no? El tema es que es una norma con gran buena ley que no nos correspondería a nosotros modificarlo. Así es, así es. Muy bien, señor López. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy amable. Muy bien, amigos. Los dejo hasta mañana. Gracias, Jolinda, por la información. Nosotros, amigos, les presentamos a continuación nuestros titulares. ¡A cuartos en Islay! Se suspende toda actividad minera en la zona hasta que una comisión técnica haga un estudio de impacto ambiental. ¡Pilagro médico! Salvan a un bebé del vientre de una mujer en estado de coma. ¡Cae banda que se dedicaba a la trata de menores! ¡Los engañaban con el cuento de trabajo seguro en el interior del país! En 1 o 2, policías perdieron la vida al estrellarse la moto en la que viajaban contra un poste de alta tensión. Acompañante de motociclistas.